Corrión Corrión, cuando tus alas en la noche estén perdidas ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? Corrión, que como ella eres libre y poco fiel Corrión, que como ella solo buscas mi calor Corrión, porque te comes el amor que hay en mis manos Corrión, y echas a volar, y echas a volar Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿quién va a aliviar tu soledad? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Gracias por ver el video.